La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha visitado este martes el Instituto La Fuensanta para hablar con sus alumnos y alumnas sobre la Constitución Española. Creo que es un documento que, más allá de las circunstancias territoriales y el debate político actual, creo que es necesario también que se actualice y que se reforme. Y eso es lo que vamos a ver con chicos y chicas del Instituto de Enseñanza Secundaria Fuensanta. La primera edil ha hablado en su intervención de la importancia de la Constitución para dotar a España de una estructura a la misma altura de cualquier otro país europeo. Y con gente joven que tiene esa capacidad para analizar muchas veces, donde no llegamos otros, creo que es bueno analizarlo y subrayar esos elementos importantes y de mucho valor que han hecho posible que tengamos en España el periodo mayor de convivencia, de paz, de libertad y de democracia que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Acercarse a quien tiene en su mano la posibilidad de hacer las cosas bien y hablar de temas importantes que, aunque parecen pertenecer al pasado, son las claves de nuestro presente y, sobre todo, conformarán el futuro. Al final, ese es el cometido del acercamiento de Isabel Ambrosio a la juventud cordobesa.